Ya pusieron a rodar, a circular un audio en el cual se escucha a Leónel Fernández tramando cosas urdimbres para derrocar al gobierno de turno. Y digo gobierno de turno porque ese audio es viejo, ese audio se corresponde con el año 2003-2004 cuando faltaban pocos días para las elecciones del 2004 en donde Leónel ganó de manera avasallante. Ese audio es de aquel entonces y caramba, vamos a escuchar ese audio y volvemos con la reflexión. El tema dominante es el tema de la crisis. Como nosotros de esta situación de desestabilización podamos generar mayor flasión para que podamos ganar las elecciones. Y eso es lo prioritario. Yo creo que la cosa está a nuestro favor. Solo tenemos que asegurar la vieja, tanto más dinero del país. Si somos exitosos como lo espero, yo diría que ahí están los elementos para que podamos generar un decrecimiento, importando el país, no progresa. Hay un asunto que no habíamos discutido. Ellos están solicitando que cuando gane, ponga ahí en la Junta Monetaria y en otra área de financiera al hermano del número uno. Hay un tipo, hay un sujeto que no me dijeron el nombre. Ahí no habría un conveniente. No, esa es la medida. En la medida en que vayamos profundizando la crisis, ¿qué va a pasar? El ascenso no está al poder. El asunto con Juanito, por si perdemos la primera vuelta, está preparado. Ya todo está listo, la gente ya sabe qué hacer. Con eso vamos a tener un poco de prudencia. Hay que hablar de los detalles con él, personalmente. Correcto. No hay mucha gente, no hay mucha gente. Se escucha en ese audio a Leonel Fernández dar instrucciones, pero también se escucha a una persona de voz desconocida hacerle preguntas al expresidente y recordarle algunos compromisos que se van a adquirir en función a lo que él está solicitando. Habla de la Junta Monetaria y para quienes no tienen memoria de eso o estaban muy jóvenes, estamos hablando de que a Leonel se le acusó de provocar la crisis del alza del dólar que se llevó al gobierno de Hipólito Mejía, aunque tenemos que recordar que también estaba estaba la crisis de Baninter, pero aunque ambos hechos son económicamente conectados, tenemos que recordar que en un abrir y cerrar de ojo, de golpe y porrazo, el dólar pasó de costar, vamos a ver, 20 y tantos pesos, llegó a costar 50 y hasta se metió en 60, al 60 por 1. Cuando Leonel volvió, el dólar bajó a 28. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que sacar en cuenta de este bendito audio? Lo primero es que a todas luces este audio no sale del PLD. El PLD no gana nada quemando de esa forma a un elemento al que tiene que dejar en reserva para la remota posibilidad de si se ponen de acuerdo en una alianza, no le pueden sacar ese tema para que después no se diga que el mismo Danilo Medina que le trajo a Quirino le sacó ese audio. No, eso viene del gobierno, eso viene del palacio y el peligro con este tipo de maniobras es dejar el mensaje de que Leonel Fernández es el virtual ganador y que el gobierno está desesperado, que en el palacio no encuentran qué hacer con él y que por eso no solo le inventan un audio, sino que le sacan un asunto inventado del pasado porque así es como lo van a ver aquellos que entienden que ese audio no es verídico. Y caramba, se puede decir que la actuación de la persona que está hablando con Leonel es pésima. No se escucha natural y eso de inmediato nos hace sospechar que en verdad el bendito audio es falso de cabo a rabo, que no se trata de un Leonel Fernández hablando con alguien de confianza cuya voz fue suplantada, sino que se trata de un imitador de Leonel que lo hace bastante bien y de un elemento que no sabe actuar de manera orgánica y convincente sus líneas. Eso es lo que se deja ver en ese audio. Ahora, yo les diré algo. Yo no puedo decir que ese que está ahí es Leonel, que ese que habla tan grosera y burdamente, no, que tal cosa, mueve todo para allí, tan, tan, tan. Yo no puedo decir que ese es Leonel. Ahora, yo sí puedo decir algo. Los políticos dominicanos así es que hablan. Si ese es Leonel, sí lo es. La persona con la que él está hablando, que no es el elemento que se escucha en esa nota de voz, es una persona de su íntima confianza. Pero es así como hablan los políticos dominicanos. No es que ahora usted escuchara a un político dominicano tratando de zanjar un tema en la privacidad, de cómo agarrar a fulano y contentarlo, de cómo comprometer a fulano, así es que hablan. Las dos veces que yo escuché hablar a Danilo Medina de ahí a ahí sobre esos temas, usó ese mismo código, usó ese mismo lenguaje. Estamos hablando del año 2007. Yo tenía veintitantos años cuando eso, y me tocó ir al comando de campaña. Una reunión muy privada en donde se estaba trazando la hoja de ruta para enfrentar a Leonel Fernández por la candidatura presidencial del PLD. Recordemos que Leonel era el presidente y que se hizo una convención interna en donde Danilo le sacó un 30%, que hay quienes dicen que no era un 30%, sino que era un 40 y tanto, y que a Leonel le iban a dar un susto, a no ser por el hecho de que Feli Bautista se puso en el medio y logró parar eso en seco e hizo, provocó que el maestro siguiera transitando sin problemas. Alfredo de la Cruz, en un análisis brillante, plantea que esa disputa entre Leonel Fernández y Danilo Medina no debió continuar después del año 2012, porque todo lo malo que le hizo Leonel a Danilo entre el 2007 y el 2011 quedó sanado, quedó pagado con todas las maniobras que hicieron Leonel y Feli Bautista para que en efecto Danilo fuera el presidente en el año 2012. Y me parece que Alfredo de la Cruz tiene bastante razón en ese planteamiento. Pero entonces, usted ve cómo el asunto se dio y ya usted sabe en qué paró eso. La división del partido y la salida del poder. Pero ¿saben qué? Yo no me quejo de eso. Yo no me quejo un relevo en el Palacio Nacional. Nuevos inquilinos tenían que venir ahí, para bien o para mal. Pero históricamente, en términos holísticos, se necesitaba tener otro rostro en el Palacio Nacional. Ahora, este audio es indicio de una sola cosa. Bueno, del tipo de campaña que viene. Y si ya le sacaron un audio a Leonel, eso significa que están dispuestos a sacarle cualquier cosa. Pero también significa que a menos de que estén dispuestos a sacarle cualquier cosa, el asunto no va a pasar a mayores. ¿Y por qué no va a pasar a mayores? Porque le sacaron un fiambre. Si le sacaron un fiambre a Leonel Fernández, es porque no tienen novedades, no tienen cosas frescas o nuevas que sacarles, a no ser que Leonel en estos meses meta la pata y le pinche en el teléfono con algo comprometedor. Pero en todo caso, eso está por verse. Ahora, usted, cuando escucha ese elemento hablando como Leonel, usted dirá, ese es Leonel. Yo particularmente entiendo que no es Leonel porque la persona que suena ahí es muy mal actor. Y si eso es un fake, pues entonces yo asumo que el que habla como Leonel también lo es. La Lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Estas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Luego que ese equipo se faja, ¿verdad? Y está complementado, entonces Horford dice que está dispuesto a jugar. El equipo dice que no, que no, que no hace falta. Y bien, y muchos expertos empiezan a justificar algo que yo estoy de acuerdo. Señores, es mejor dejar ese equipo que está caliente, que está componetrado, que tiene muy buena comunicación entre sí, dejarlo así. A que tú empieces a meterle jugadores que están, que están fríos, entonces, y que ya ha pasado varias veces por estar metiendo figuras, ¿me entiendes? Entonces, señor Horford, no, no puede jugar. Porque usted es un riesgo de que el equipo ya no funcione como viene funcionando. No, 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 no. Y eso fue falta de respeto a la superestrella, Al Horford. Ibas bien, ibas bien, ibas bien. No, no, no. Y que oye, un riesgo de que para que el equipo no funcione. No, 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 no. Eso es negativo, negativo. El talento de Al Horford no se le puede negar y es una persona que puede aportar a cualquier equipo. Olvídate de eso. Que el equipo dominicano ya haya tenido un funcionamiento y se entendían, se leían en la mente, eso es otra cosa pero que ese señor se pusiera a la disposición del equipo dominicano porque su lesión ya pasó está en todo el derecho y que bueno que fue así ahora que él no lo entendiera y que le dijeran, usted no hace falta si me parece, una falta de ética y de profesionalismo del quien le dijo eso porque eso no se contesta un compañero tú te estás metiendo, tú te estás llevando de la narrativa que vendió José Maracayo eso está ahí en los periódicos él no mencionó el veneno que lanzó Jack Michael Martínez, él no lanzó él no dice el veneno que lanzó Jack Michael Martínez, diciendo que él no hace falta que él, que él no va a jugar en la selección si metían al Horford, él trajo él fue que trajo el descontento y lo lío en el vestuario si había algo, algún asomo de algo, el líder de la selección oye, el líder de la selección mira lo que hace es una falta de falta de profesionalismo preocupado nada falta de profesionalismo y de ética hacia el compañero olvídate de esa vaina no, no, no oye que compañero si lo meten si lo meten me voy del equipo es más vamos a facilitar la cosa no me voy del equipo ahora hubiera sido eso que tú dices pero claro que lo entiendo si el técnico agarra se sienta con Al Horford y le dice mira Al el equipo está funcionando correctamente cohesionado yo te voy a decir que si participas en la banca echando porra vas a vas a ver pocos minutos de acción porque tenemos una pero encantado de que estés con nosotros claro esa mierdería se la tiene que decir un manager el técnico de la selección y también los compañeros también los compañeros pero el jugador también Michael fue un antiético antiprofesional anticompañerismo tú no puedes decirle es un compañero porque tú te seas la Coca-Cola desierto y que tú hayas llevado a la selección a un mundial olvídate de esa vaina no es jugador cualquiera no es jugador cualquiera oye puedo haber sido alguien que tenga menos talento que Al Horford olvídate de eso es tu compañero es tu compañero de equipo tú no puedes hablarle de esa forma no, no imagínate que Hugo Sánchez diga en ese entonces no, fulano no va y si él va por ejemplo si juega Jorge Negrete me retiro me retiro de la selección si juega que se yo uno de los de esa gente de los contemporáneos de él Michael Jordan ¿qué hizo Michael Jordan? no, espérate si Isaiah Thomas juega en el Dream Team que es enemigo mío yo no voy antiprofesional y metieron a Isaiah Thomas claro que no eso fue lo que hizo Jean-Michael Martínez eso es una falta de respeto una falta de profesionalidad de Michael Jordan y también de Jean-Michael Martínez está bien lo que pasa que Jean-Michael la preocupación de él era decir no es que él no es el asunto que venga al Horford a jugar sino es a quién diablo van a sacar por Horford a quién cuando nosotros estamos ya calientes pero no era a quién van a sacar no era la forma no era la forma era correcta y tenía que el director técnico del equipo llamarlo qué bueno que estás a la disposición del equipo bienvenido compañero bienvenido al Harford pero te vas a quedar en la banca ¿por qué? porque el equipo está jugando correctamente y estamos haciendo lo que el director técnico no quiere pero entonces el otro también tenía que tener la humildad también el al Harford de decir ok está bien voy a ir y voy a estar en la banca voy a hacer un apoyo moral porque estás hablando de deporte y estás hablando de una disciplina que tiene que poner el ejemplo para los niños y el fútbol o cualquier deporte no solamente es dominar la técnica del deporte el deporte va más allá de lo físico va en la mentalidad la forma de ser la ética la profesión el respeto al compañero el respeto al rival cosa que no tiene su propio compañero para tú decirle no haces falta el baloncesto es un es un deporte de equipo todos bien